Saludos mi gente, Ramfi Domínguez Trujillo con ustedes, celebrando el viaje que viene próximamente a Ley de Días para ir a visitar nuestros hermanos y nuestras hermanas de la diáspora dominicana en Europa. Empezaremos el día 7 en Londres, seguimos a la especie en Italia el 8, de ahí nos trasladamos a España para compartir con toda la gente de Madrid, será el 9 de agosto, el 10 estaremos por Barcelona, el 11 estaremos en Rotterdam, Holanda y vamos también a visitar a nuestros hermanos allá en París, Francia. En pantalla podrán ver los números de teléfonos de todos los coordinadores de cada uno de esos puntos. Llamen, inscríbanse y prepárense para disfrutar, para dialogar y acuérdense, todo por la patria. Que Dios nos bendiga y nos vemos en Europa próximamente del 7 al 12 de agosto de este año. Ya nos vemos, que Dios nos bendiga. ¡Gracias!